Hola, hoy venimos a hacer las compras mensuales al Lidl, que nunca vinimos al Lidl, es la primera vez, fuimos al Mercadona. Así que vamos a ver cuánto gastamos en una compra para una familia de dos niños y dos adultos. Pero primero nos fuimos a desayunar y miren lo que es el tamaño de este pincho. Vamos a llevar fresas, que a José le encantan. El aguacate está en dos chiquitos por 1,99. Sí. O si no lleva la cigarrillo, lo llevamos allá, lo buscamos en el otro súper, si es más económico en el otro súper. Bueno, cacao yo siempre llevo de un kilo porque tomamos mucha chocolatada. Tenés estas ensaladitas para combinar con alguna carne o algo por menos de un euro. Y nosotros llevamos dos de estas tortillas, que miren el tamaño. Bueno, también llevamos de estos yogures uno de cada sabor para probar y uno bebible, que tienen 20 gramos de proteína. Nos pareció buena promo. Bueno, acá mientras esperábamos el taxi se ven las montañas con nieves de fondo. Más o menos la cantidad, las cosas que nosotros comemos normalmente y lo que nos salió. Bueno, esto se come mucho acá, es muy común, que se llama San Jacobo, que es jamón y queso rebozado, básicamente. Basta dental. 24 huevos. Nosotros vamos a comer muchas proteínas, muchos huevos. Una patita de pollo, galletitas, cerveza, obvio, porque el mal es alcohólico. Pan, café, aceite. Un kilo de cacao, bueno, chicles. Pan con semillas. Focaccia. Vitamina D, ¿por qué? ¿Por qué sí? Acá no ve mucho el sol. Hamburguesas. Ah, compraste fideos chinos, le decimos nosotros, que a veces no usan las niñas, que no se los dejamos comer mucho, una vez por mes, más menos. No tenemos ganas de cocinar un día y comer fideos chinos. Salsa, chocolate amargo, chocolate común, galletitas. Fideos, 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 manteca, bolsas para la basura. Bueno, esto es pechuga de pavo, jamón curado, jamón cocido. Estas las vamos a probar por primera vez. Son yogures altos en proteína. Esto, por ejemplo, compramos uno de cada sabor. Bueno, ñoquis, panceta, que siempre nos hacemos huevo revuelto con panceta. Manzana, más salsa. Bueno, cereales, lima, papas, leche. Acá de carne, ¿qué compramos? Filete de lomo de cerdo. Esto, carne para guisar. Para que vean el precio, más o menos. Pechuga, filete de pechuga, que son más de medio kilo, 4,18. Bueno, papel higiénico, palta, papel de cocina. Fresas, queso rallado, galletitas. Y más, se compró estas zapatillas, que están buenísimas. A ver, se las va a probar a ver cómo le quedan. 15 euros estaban ahí en el Lidl. Yo me compré esto, un peto. Acá le dicen peto, nosotros le decimos jardinero. Que me encantan, me parecen súper tiernos. Este estaba 19, si no me equivoco, 17, creo. Bueno, compramos tortillas de papa, tortillas de espinaca, yogur, atún. Maquilitas de afeitar, más fideos. Uno dice mensual, pero uno después tiene que ir reponiendo. No es mensual. Yo creo que esto debe ser, esto nos va a durar 15 días, ponele. Y vamos reponiendo las leches que se van gastando, las cosas que más usamos. Y gastamos 171,16. A ver si se ve ahí. Es mucho, poco. Y nosotros somos cuatro. Esta y otra más, para que veamos o menos lo que se gasta de forma mensual. Venla, la cena ya estaba casi vacía. Tenemos lo básico, que también se estaba terminando. O sea, como todas las heladeras donde hay niños que abren y se comen la mitad del yogur y lo dejan. Bueno, así. No sé qué les pareció la compra esta, yo diría quincenal. Me sentí un poco desilusionada con el Lidl. Porque nos habían recomendado que era mucho más barato que el Mercadona. No me pareció nada del otro mundo. No es que mucho más barato. Me pareció súper chiquito y que tenía mucho menos variedad que el Mercadona. Entrás al Mercadona, tenés mucha más variedad, mucho más grande. Como es que es mucho más lindo visualmente. Y por ejemplo, Mercadona, al menos acá estoy hablando en Langreo. Tiene envío a domicilio. Y el Lidl, no. Así que nos enteramos ahí. En la aplicación decía que sí. Pero la chica me dijo que tiene envío a domicilio si compras online. Obvio. Así que a la puerta tuvimos que llamar un taxi. Y tener todo un taxi. Así que no volvería a ir al Lidl. La próxima vez voy a ir al Mercadona de nuevo. Sigo apostando por el Mercadona. Bueno, y ahora llegó la hora de guardar. Decidme que estás vieja sin decirme que estás vieja. ¿Por qué? Te da placer la heladera llena. La, 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 la. ¿Están buenas? ¿Por el precio? Me encanta, la verdad que están hermosas. Re cancheras. 15 euros salieron, sí, 14,99. A ver mi chueco. Están hermosas, me encantan. Son bonitas porque son súper cómodas. Y son súper cancheras. Muy bueno. Voy a probar el peto. A ver si me queda. Porque yo me compré esta YM. Pero tengo el culo más grande que María Marta Zarralima últimamente. Bueno, y así queda el peto. Que nosotros le decimos un jardinero. Me encanta. Este salió 17 euros, si no me equivoco. Bueno, ahora sí. Chau.